Hoy sí ya nos estamos acá en este lugar Ya punto para desayunar, ahí está mi suegro también, miren Aquí estamos, hoy sí ya estamos desayunando Porque hasta aquí venimos a desayunar Y tenemos buena vista Ahí está, miren No, pues está bonito el lugar Sí, bueno, entonces por acá también tenemos a Sonia Hola amigos, ya estamos aquí La palcita ya tiene hambre Y ahí está el gran hombrón, miren Chico, y ahí está Mauri Aquí está mi hermano Isaías Hola amigos, qué tal, muy buenas Pues nada, vamos a entrar a un pequeño desayuno Gracias Vamos a ver, a dar un vistazo ahí cerca del mar A lo mejor nos bañemos, puede ser Así que Exacto Bueno, entonces Ahí está el mollito, miren Vaya, gracias mi amor Ay, qué guapota, te ves muy Con ese turista Bueno, por ahí está mi abuelita también, miren Está allá para desayunar Y acá tenemos a Mario Hola amigos, bendiciones Y por acá tenemos a Elena Hola amigos, bendiciones, espero que estén bien Ahí está Toñita ¿Qué tal amigos? Hola Yasmin Hola amigos, cómo están todos? Hola Dayana Hola amigos, rico ya tienen agua mucho Sí, ya Y por acá está mi suegra, miren Bueno, ahí está Acá estamos ya amigos Este, ya para desayunar Con la familia Y no, pues qué bonito es acá Como corre viento aquí, verdad Ya que estamos Sí, corre el aire por el mar Y la brisa también Se siente la brisa Se sienten las olas Por lo que veo Hay amigos que sí hay Muchas personas bañándose Porque ya en la mera fecha Creo que Hay posibilidades que van a cerrar Pero hasta aquí no se sabe Entonces Antes de que cierren Nosotros estamos acá allá Disfrutando Y Con la familia es lo más importante Y mi abuelita Eso es Lo bonito De acá Disfrutar Y qué noticias Dayana Ah, pues estoy muy contenta Gracias por haberme traído Toda la familia acá En la vía del mar Había disfrutado un poquito más A mis tíos Pues porque Mi tía Me gusta desalojar su mente Libertirse Entonces me agradezco Sí ¿Usted cuántas veces ha venido a la playa? Pues yo La segunda vez Segunda vez va Sí La segunda vez Ah, ya, ya, ya Yo como tres Sí va Sí, pues Eso sí está bien Entonces Vamos a ver aquí ¿Cuántas veces ha venido aquí Mario? ¿Cuántas veces ha venido? Ya, pues yo he venido tres veces ¿Tres veces ya? Ah ¿Y Elena? Con esta cuatro veces Cuatro veces ¿Con quién? He venido con el hermano de la Milca He venido con el Dene Y he venido con el Cava G Y ahorita Ah, con la familia Ah, con la familia No, pues Y Sonia ¿Cuántas veces has venido acá? Tres veces Tres veces ¿Y Isaías? La segunda vez Pero la otra vez Fue hace como diez años Ah, ya tiene rato Yo creo que Ya te acordaba Yo sí me acuerdo Ya, ya Ah, pues dale Ahí está El otro día fuimos con el grupo de Eddie Pero al puerto Al puerto Ahí sí está más bonito Ajá Entonces ya serían tres veces ya Sí, porque la misma playa fuiste Sí Hoy sí, Toñita Soñaba que estás en Acapulco Acapulco Soñaba que Ah, sí, allá Con su coco y una su pajilla Calidad Bueno, vamos a ver Qué fue que preparó Toñita ¿Qué fue lo que preparaste? Toñita Este, un guisado de gallina Ah, guisado de gallina Sí, criolla Ala, qué rico se ve La verdad Ah, sí ¿Cómo va? Orden Porque primero Seguimos a todos Primero No, pues lo que veo Se ha enojado la playa ahorita Sí El mar, que diga Solo se vio a vos Solo me vio a mí Y se empezó a A darse vuelta ahí No, pues Qué bien Vengan ustedes por acá Hay variedades de De ranchos Donde venir a disfrutar Por allá tenemos Un rancho grandísimo Y por acá muchas personas Vienen a visitar Eh, a visitar con la familia Con los amigos Y un montón de cosas, amigos La verdad, miren ustedes Qué bonito se ve por acá Este, creo que sí hay salvavidas también Y lo bonito Y lo bonito Miren ustedes Que la mayor parte Es acá donde vienen A disfrutar Y estamos en la playa De Tecojate No sé si se acuerdan Algunos Yo sé que sí se van a acordar Algunos paisanos Por ahí Entonces se van a recordar Esa playa Es Tecojate Y acá muchas personas Vienen a visitar A veces vienen de la capital A venir a disfrutar Un rato acá Con la familia Y ese es lo bonito Pues porque No es de todos los días Se viene a visitar acá Porque Uno por su trabajo Casi no hay tiempo Entonces Como hoy es sábado Pues qué bueno Estamos de descanso Y nada más bonito Traer a la familia Y venir a disfrutar Un rato acá Y lo más bonito Porque entre semana No hay tiempo Por el trabajo Y solo De sábado A domingo Si está libre uno Y ni aún A veces A veces sale trabajo En la milpa Y uno se tiene que estar A ver su milpa también Porque si no Si arruina el maíz Quiere su cuidado Entonces Tenga razón Hoy sí Como estamos un libre Un día libre Y estamos despejando acá Miren ustedes Allá tenemos A unas personas En bikini Digamos así Y no Pues qué bonito Todo por acá Es una hermosura Una hermosura Y qué bonito Se ve La verdad Excelente Y les cuento Que hay hamacas También por acá Donde uno Se puede descansar Hasta Les cuento Que hay gallos También Miren ustedes Bien frío Dice ahí Y acá vienen Muchas personas Muchas personas Vienen de visita A pasear A venir Para la familia Ahí está Está un poco inquieto El chico Está viendo Lo que pasa Ni sabe Que está algo inquieto Está viendo el mar Está viendo el mar Miren ustedes Cómo se ve acá Hasta ahorita Segunda vez Él viene también Porque vino Cuando tenía seis meses ¿Quién? Chico Ah chico Tenía seis meses Y ahorita No está Ah ya tiene rato Entonces No pues Qué bien Venir a disfrutar A tocar Y lo más bonito Acá Es Hay Ranchos Miren ustedes De puro Este Manaco Digámoslo así Porque son hojas Que utilizan eso O de palma Cómo le llaman a ustedes Así Yo creo que sí Voy a hacer Mi ranchito Mío Así también La verdad La verdad Se siente fresco Está bien trabajado Miren ustedes Cómo le hicieron saber Eso sí no puedo Yo ni tengo idea Cómo lo fabrican Cómo lo hacen Entonces Ahí están dándole Lo que es A la comida Está riquísima Ah Sí Sí Hoy sí madrugada Porque ahorita Estamos aproximadamente Como a las diez De la mañana Las diez Estamos Eso A eso me refiero Una hora ¿Una hora va? Una hora Ay, ay, ay Y lo bueno Que acá Esa es la playa Más cerca Aquí se alimentan Las viste también ¿Tienes tiempo? Sí 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 Y acá vienen Pollo fritos También Papas fritas Granizadas Hasta gallos Bien frío Miran Y miran Unas doradas Aquí está la gallo Miren ustedes La playa Más cerca De nuestra aldea Sí Igual que en Escuintla Está cerca También lo que es El puerto El puerto de San José Y acá Es un poco más largo El camino Sí De aquí para allá Está aproximadamente Como a dos horas Vais a ellas Bien Dos y media Bueno Entonces voy a dejar Este video por acá Muchas gracias Y nos vemos Hasta la próxima